El próximo 25 de octubre a las 8 y 30 de la mañana, en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, se dará inicio a la audiencia de juicio contra el alcalde de CRT, Luis Antonio Renal, por los delitos de intereses o interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. Estos delitos se fueron imputados por la Fiscalía 37 del Grupo de Tareas Especiales COVID-19, adscrito al despacho de la Vicefiscalía General de la Nación. El juez que llevará este proceso es Edwin Rodelo, quien tendrá la última decisión sobre esta etapa judicial contra el alcalde de CRT.